¡Gracias! 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 Nos están pasando cosas muy especiales con este espectáculo, estamos realmente muy conmovidos. Somos muy, muy felices al hacerlo y quiero agradecer a todos los que nos distinguen hoy, a los premios hace, el jurado los hace, a todos los que están confiando en nosotros, que son muchos, a Ivor Martínez, que es un autor croata que estamos haciendo, a la traductora Nicolina, a Julieta que dirigió conmigo, a Caro, y también a los que están detrás de las escenas turbanas, de que hoy, de alguna manera, están acá con nosotros. No sé, no tengo más que estar agradecido por esta experiencia que estamos haciendo, que realmente nos hace muy, muy, muy felices y me encanta estar compartiéndolo con todos ustedes también. ¡Gracias! Hace toda mi vida, tengo la dicha de poder recibir un premio y de hacer teatro, que es lo que más me gusta en la vida. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias para todo el equipo, gran equipo!